El mar canta El mar canta Estando en meditación mi corazón se estremece Solo le pido a mi Dios todos los días que amanece Que no reniegue su amor a un corazón que padece Mi huastequita y la 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 Tú eres mi amor Y a ti te canta con alegría mi corazón Y un saludo allá para Rubén allá de la incarnación Ahora Giovanni Al pie de una serranía triste se quejaba un león Al pie de una serranía triste se quejaba un león Y en su que Guido decía yo nunca he sido llorón Pero por ti lloraría lágrimas del corazón Mi huastequita y la 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 Tú eres mi amor Y a ti te canta con alegría mi corazón Y a ti te canta con alegría mi corazón Y a ti te canta con alegría mi corazón Y a ti te canta con alegría mi corazón Y a ti te canta con alegría mi corazón